Los costumos me tumban la puerta cuando quieren de la vaina que lo ponen tembladera. Las menores cuando se levantan por mi bloque tienen que ponerse la mañanera. Los costumos me tumban la puerta cuando quieren de la vaina que lo ponen tembladera. Las menores de que se levantan por mi bloque tienen que ponerse la mañanera. Los costumos me tumban la puerta cuando quieren de la vaina que lo ponen tembladera. Las menores de que se levantan por mi bloque tienen que ponerse la mañanera. Ay, si ten molini a la alta la puso a que vibre. Yo que ando como un 3-8 de alto calibre. La calle es pa' policía, pa' cuero y pa' tiguer. Ella lo que quiere es que yo la choque y que la calibre. Los tigueres míos, los que están en neguleo. Patilleo, palbaceo, la truchita todo en baqueo. Un lingote en el cuello que no me lo apeo La calidad yo sé dónde está, siempre la ratreo Tú sabes que es yeso normal Prendelo desde que me levanto Repeten los rangos que andamos rula Y la estoy subiendo con un visero y blanco Aunque a veces la quemo regular Subimos de rango hace rato, hace tanto Que cuando llego me recibe el gerente principal No importa el país, no importa el banco Los costumos me tumban la puerta Cuando quieren de la vaina que lo ponen tembladera Las menores de que se levantan por mi bloque Tienen que ponerse la mañanera Los costumos me tumban la puerta Cuando quieren de la vaina que lo ponen tembladera Las menores de que se levantan por mi bloque Tienen que ponerse la mañanera En la vaina que lo ponen tembladera En la vaina que lo ponen tembladera En la vaina que lo ponen tembladera no 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 todo el mundo temblando me andan buscando por lo mando porque todos los cueros soy yo el que loetaan matando, con un AMOLIA en la mesa y al que se pase conmigo le freno de sorpresa le rompo la cabeza Lo sube a una mesa, le freno de sorpresa, ihm moly moly porque yo nos cojo beza, todo el mundo temblando yo no se deporque me estan basqueando yo no se porque me estan basqueando no se de porque me estan basqueando hasta los que no compro ahora estan comprando Los costumos me tumban la puerta cuando quieren de la vaina que lo ponen tembladera Las menores de que se levantan por mi bloque tienen que ponerse la mañanera Los costumos me tumban la puerta cuando quieren de la vaina que lo ponen tembladera Las menores de que se levantan por mi bloque tienen que ponerse la mañanera Las menores de que se levantan por mi bloque que no 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 l接 una sola tembladera de Vuelta.